... Sentémonos en una posición confortable, enderecemos la columna vertebral, tomemos una expresión profunda, exhalemos suavemente y cerremos los ojos. Llevemos la atención a nuestro corazón, a la sagrada llama triple, azul, dorada y rosa, que arde en el altar de nuestro propio corazón. Y allí nos encontramos, ante el altar de la vida. Y elevamos nuestros corazones, nuestras conciencias y todo nuestro ser, en alabanza y adoración a Ti, Amado Dios, Padre, Madre de toda vida, todopoderosa y omnipresente luz del universo, infinita conciencia universal una, fuente suprema de toda vida, Yo Soy. Arrodillados dentro de nuestros corazones, nos inclinamos en reverencia y adoración a la luz del cosmos, a nuestra amada presencia Yo Soy, y a la sagrada llama triple, inmortal de vida, azul, dorada y rosa, que arde en nuestros corazones, encarnando la triple actividad de la vida, voluntad, sabiduría y amor. Cuando estemos listos, abrimos los ojos, y decimos todos juntos, Amada presencia Yo Soy, Cósmica, ven ahora y asume tu propia autoridad, en las mentes, corazones y cuerpos físicos, de todos tus hijos, y muéstranos cómo expresar con humildad, dignidad, gracia y reverencia, la perfectamente equilibrada actividad del amor, de la sabiduría y del poder que Tú eres. Todopoderosa y suprema luz, te reconocemos en toda vida, y te damos nuestra eterna gratitud, Yo Soy invocando a los gloriosos seres cósmicos y ascendidos, y a la gran hueste angélica, para que amplifiquen toda la energía descargada a través de esta actividad, y que toda esa luz se expanda, se expanda, se expanda, mientras viaja por el universo, siempre expandiendo las fronteras de Tu reino, en cumplimiento de Tu voluntad, Yo Soy. A través del amor de la presencia de Dios, Yo Soy, invocamos al Rey de la Edad Dorada, y a Avatar Aquarius, el amado Maestro Saint Germain, a la amada Madre Mercedes, a la amada Madre Alexa, Diosa de la Libertad, y a todos los seres, poderes y legiones de la luz, sirviendo para la causa de la libertad. Establezcan él, a través y alrededor, de todo aquel que participe hoy alrededor del mundo, en esta actividad de la transmisión de la llama, el pleno poder y gloria de la llama de la libertad, en una radiación siempre en expansión, eleven toda vida que en la actualidad evoluciona en este planeta y su atmósfera, al ámbito de conciencia divina, y manténganla allí por siempre. Poderosa presencia Yo Soy, Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Poderosas Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica, Grandes seres cósmicos, Magna Luz Cósmica, y los siete poderosos Elohim de la creación, vengan en su plena autoridad cósmica, por el poder de la llama insustenta, el tres veces tres, y la Magna Luz Cósmica, bendigan esta actividad de la enseñanza espiritual, y a todos los participantes, con tal derramamiento de luz cósmica, amor y bendiciones, como nunca se ha experimentado en la Tierra. Derramentales prodigios de salud instantánea, protección, iluminación, abundancia financiera ilimitada, y toda cosa buena, libertad, victoria y perfección, que se logren manifestaciones nunca vistas en la Tierra. Conduzcan aquí a aquellos que puedan beneficiarse con este foco de luz, aparten toda discordia, preparen a todos y hagan los merecedores de participar de la efusión de amor divino. Todopoderosa yo soy, Todopoderosa yo soy, Todopoderosa yo soy, Gracias, porque siempre responden a nuestros llamados. En el nombre de la magna presencia yo soy, invocamos al amado Arcángel Miguel, a K-17, a la poderosa Señora Astrea, al Elohim de la Pureza, al Mahacho Han, al Arcángel Sadkiel, al Elohim Arcturus y a la Santa Amatista, para que establezcan un escudo de protección alrededor de esta actividad. Ángeles del Relámpago Azul del Arcángel Miguel, envuélvanme ahora, en un muro invencible de luz azul de protección, envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, 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 sellen todo mi ser, a mis seres queridos, mi casa, mi negocio, mis asuntos, mi grupo espiritual, a todos los amantes de la luz y todo en mi vida y mundo, en la invencible protección del rayo azul, y mantengan esta protección eternamente autosostenida. Igualmente reconocemos y aceptamos la poderosa armadura de luz y el invencible momentum de fe que tan amorosamente nos ofrece el Arcángel Miguel y nuestro propio ángel de protección. y con la amorosa convicción del Señor Miguel decretamos. La luz de Dios es eternamente victoriosa. La luz de Dios es eternamente victoriosa. Vivimos este día en la luz de Dios. Vivimos este día en la luz de Dios. Vivimos este día en la luz de Dios. Dios está en control dondequiera que yo soy. Dios está en control dondequiera que yo soy. La armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. La armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. La armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Con todo el poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy invocamos las presencias luminosas de todos los grandes seres poderes y legiones de la luz sirviendo en el séptimo rayo de la liberación espiritual para que enciendan, enciendan, enciendan a través de nosotros y de toda la humanidad su poderosa llama violeta transmutadora con el pleno ímpetu de la purificación en su más dinámica actividad. Amado Señor Sarkiel y Santa Matista y las legiones angélicas de su orden vengan, 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 vengan aparezcan ahora y saturen nuestros cuerpos con la esencia purísima de la liberación hasta que la purificación se manifieste completamente en ellos. Yo soy la resurrección y la vida de la llama violeta consumidora que eleva mi vida por encima de la discordia humana. Yo soy invocando el momentum cósmico de la llama violeta transmutadora dentro de las causas y núcleos de todo resentimiento y odio de diferente índole que hayan dado origen a diferencias kármicas familiares, grupales, nacionales y planetarias impidiendo la convivencia y la evolución perfecta como fue el plan divino original. Yo soy y acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual constantemente irradiando a la tierra y sus evoluciones. En el nombre y por el poder del yo soy amada llama violeta transmutadora libera, libera, libera ahora a los amados elementos del fuego el aire, el agua y la tierra de la acumulación de la efluvia discordante en armonía de acción en el nombre de la presencia de Dios yo soy comandamos la obediencia a la ley de paz y equilibrio la ley de cooperación amorosa con la armonía de este universo le hablamos directamente a todas las fuerzas de la naturaleza y exigimos su obediencia continuada a la ley de armonía para que nuevamente podamos crear un glorioso jardín del Edén en esta tierra. Amados seres de los elementos y sus poderosos directores en el nombre de la poderosa presencia que yo soy exigimos la asistencia adicional desde sus reinos a través de alrededor de la tierra y toda su gente así como también para el gran reino invisible que rodea al planeta para sostener la paz. Paz sobre las aguas paz sobre la tierra paz en el aire paz en el elemento fuego paz en el elemento fuego paz sobre las aguas paz sobre la tierra paz en el aire paz en el elemento fuego así es todopoderoso yo soy paz en elahan paz en el elemento fuego paz en el gefunden paz en el elemento fuego A través del santo ser crístico dentro de nuestros corazones y de los corazones de toda la humanidad enviamos océanos de gratitud y amor al amado reino elemental por el gran confort, belleza y provisión abundante que traen a nuestros mundos Amados Helios y Vesta y las Salamandras del Fuego Amados Aries y Thor y los Silfos del Aire Amados Neptuno y Lunara y las Sondinas del Agua Amados Peler y Virgo y los Ñomos de la Tierra y Amada Inmaculata, Guardiana Silenciosa de la Tierra invocamos su asistencia cósmica y ayuda amorosa para devolverle a la Tierra la gran belleza y perfección que una vez conoció Te llamamos a ti, amado Gran Señor Lemuel y a todos tus poderosos de barrayas en Montecosiusco para que carguen, carguen, carguen su gran poder equilibrador dentro de nuestros cuatro cuerpos inferiores y los de toda la humanidad carguen, carguen, carguen su gran poder equilibrador dentro de todos los seres del reino de la naturaleza de manera que todos estemos en paz dentro de su gran llama equilibradora de vida Amado Señor Zeus, te amamos y bendecimos por el gran servicio que prestas a la humanidad de la Tierra en el entrenamiento del amado Reino Elemental de manera que trabajen nuevamente con amor y gozo junto a nosotros Amada Virgo, querida Madre Tierra te amamos por tu amable hospitalidad a través de las edades que toda la humanidad tenga reverencia hacia la sustancia elemental que compone tu vestidura caminando en las salas del amor de manera que hasta cada una de nuestras pisadas deje una huella de luz acariciando a los queridos elementales y devolviendo a esta amada Tierra a la brillante esfera que una vez fue así lo decretamos en el más santo y sagrado nombre de Dios Yo Soy Vamos a energizar ahora la forma, el pensamiento y el tema para este año 2018 1. Con la universal divina presencia Yo Soy ahora nosotros plenamente activamos nuestra inherente esencia a tener reverencia por toda vida y animamos a nuestras hermanas y hermanos en la familia humana a que se liberen de cualquier ilusión de limitación se perdonen unos a otros y abracen vuestras diferencias manifestando más amplia perfección por todo nuestro bendito planeta Tierra Yo Soy una poderosa fuerza de divino amor y luz moviéndose por todo este planeta llevando el pleno momento un cósmico reunido del sagrado fuego violeta de Dios para toda vida Yo Soy una poderosa fuerza de divino amor y luz moviéndose por todo este planeta llevando el pleno momento un cósmico reunido del sagrado fuego violeta de Dios para toda vida. Yo soy una poderosa fuerza de divino amor y luz moviéndose por todo este planeta llevando el pleno momento un cósmico reunido del sagrado fuego violeta de Dios para toda vida aquí mismo, ahora mismo y por siempre sostenido. Inhalemos profundamente y suavemente exhalemos. Visualícense como un poderoso pilar de fuego violeta dirigiendo rayos de luz violeta a través de la presencia yo soy de toda la humanidad redespertando la divina cualidad de libertad espiritual dentro de cada corazón humano. El amado Maestro Saint Germain, Dios de la Libertad, nos dice Yo soy el Espíritu de la Libertad y vengo a traerles la remembranza de la realidad de que nacieron libres nacieron libres del seno del eterno Padre y Madre investidos con la misma llama inmortal de vida con la que cada inteligencia divina ha alcanzado su libertad. Dentro de sus corazones está la llama por la cual los arcángeles vuelan en su paso de una esfera a otra en los reinos del Sol más allá del Sol. Dentro de sus corazones está la llama por la cual los poderosos Elohim de la creación proyectaron sus ideas dentro del mundo manifiesto. Dentro de sus corazones está la llama por la cual cada Dios y Diosa Sol en el Universo crea y sostiene sus sistemas solares. Ustedes nacieron libres, queridos chelas, en el uso de la vida y la luz, en el uso del pensamiento y sentimiento que son sus instrumentos de creación. Ustedes son libres de caminar, ya sea en los caminos de la humanidad o de los ángeles y de transferir a través de la radiación y el ejemplo esta libertad a los demás. A través de la atmósfera de la tierra, llamo, en el gran nombre de la libertad, a cada hombre, mujer y niño, a todos los ángeles y elementales que evolucionan de una forma u otra en la superficie de la tierra. Nacieron libres, levántense, levántense y afirmen su dominio. Arrojen las cadenas de sus imaginaciones individuales, enderecen sus hombros, prepárense para usar mi capa de la libertad. Y asegúrense de darle esta libertad por el poder de la radiación a sus compañeros de viaje. Yo soy cargando, cargando y cargando a cada uno de ustedes con la más poderosa presión de la llama de la libertad que jamás se haya conocido afuera de cualquier retiro. Acepten esta llama profundamente dentro del centro corazón de su ser. No solo siéntanla, sino que también permitan que esta energía regule para ustedes las condiciones atmosféricas en las que viven, sus asuntos personales y su relación con Dios, desarrollando dentro de ustedes la conciencia maestra ascendida mientras aún caminan en esta tierra. Que así sea, amado yo soy. La ley cósmica exige que mi voz sea ahora escuchada por toda la gente de este planeta, que está destinado a convertirse en la santa estrella de la libertad. Son ustedes mis labios, mi voz, mis mensajeros. Son mi radiación y el poder de convicción que mostrará a la humanidad por sus palabras y su ejemplo, la libertad dentro del rayo violeta. Dependo de ustedes, mis amados, para que mi regalo de la libertad se exprese en el mundo de la forma. Yo soy el sol de la libertad. Es mi gran privilegio expandir la causa de la libertad en el plano de la tierra. Esta no es una cualidad que se inyecta dentro de una corriente de vida, porque el amor a la libertad es tan inherente a la vida como lo es el amor a la vida misma. Libertad y expansión son uno. Libertad y acción son uno. Libertad y Dios son uno. En este nuevo día, dedicado a la libertad del planeta entero y de este sistema de mundos, verán el poder de Dios estirándose hacia adelante y rompiendo las cadenas de la limitación. Nada en la creación puede quitarles la libertad. Y todos los seres humanos pueden conseguir lo mismo si le brindan obediencia y hacen la aplicación dinámica de la ley. Siempre sientan a su propio ser divino sosteniéndolos en sus brazos y observen como todo es disipado y son libres. Yo estaré junto a ustedes hasta que encuentren esa libertad. Ahora, cada uno debe aceptar la libertad y tomar responsabilidad por sus muchas acciones. Escuchen a la quieta, pequeña voz interior y descubran lo que necesitan para lograr vuestra búsqueda individual de plena libertad espiritual. Entiendan y acepten lo que son vuestros regalos y talentos. Compártanlos con la humanidad mientras la gente los busca y comienza a hacer preguntas. Hagan todo lo que puedan para asistir a otros en su búsqueda. Estén abiertos para descubrir qué partes juegan en el divino plan de Dios. Expandan vuestra relación con los Maestros Ascendidos y los seres cósmicos. Usen todas las herramientas que se les han dado tan libremente. Hagan las llamadas. Invoquen a los grandes poderes y legiones de la luz disponibles para ustedes. Desarrollen vuestro poder de invocación porque esto traerá la plena manifestación que desean y requieren más rápidamente que cualquier otra herramienta. Conviértanse en la presencia del Cristo. Señalen el camino para que todos lo vean como la estrella de Belén hizo hace tan largo tiempo. Usen el regalo del fuego violeta para transmutar y transformar la naturaleza de lo que previamente expresaron como imperfección. Permítanse esta oportunidad y manténganse libres. Despierten el poder, la iluminación y el amor de Dios dentro de ustedes mismos y de otros con quienes tengan influencias. Una vez que estos regalos estén perfectamente balanceados, acepten la fortaleza interior. Este es un excitante y desafiante tiempo en la evolución de vuestro planeta. Hoy han despertado más plenamente y han caminado a través de la dorada puerta hacia el amanecer de un nuevo día. En un nuevo año. En una nueva era. La era de libertad espiritual para toda vida. Este planeta y los pocos que desean servir a nuestra causa irán hacia adelante en libertad. En esto pueden ayudarme si lo desean a través de vuestros propios esfuerzos para conectarse para conectarse con vuestro Dios para externalizar su perfección y para agarrar tanto de mi visión como vuestro cuerpo mental les permita aceptar. cuando vuestros cuerpos internos estén refinados y tengan esa conciencia de gracia escuchante entonces en los tiempos de crisis podremos hacer resplandecer la llama de la conciencia del cerebro fácilmente y eso los moverá y eso los moverá en el cuerpo físico hacia la acción. Ustedes son nuestras manos y nuestros pies Ustedes son nuestros labios a través de los cuales podemos hablar Ustedes son nuestros ojos a través de los cuales podemos bendecir No tenemos otros canales en el mundo de la forma No permitan que vuestros cuerpos se vuelvan demasiado pesados porque entonces es casi imposible para nosotros dirigir ese rayo de energía a través de ustedes con suficiente intensidad a fin de alcanzar vuestra conciencia externa y vuestros sinceros corazones en el momento en que un servicio puede ser realizado. Si solo pudiera compartir con ustedes mi entusiasmo sentiría que he logrado mucho para prepararlos como los pastores para los días meses y años venideros Cuando se despiertan las multitudes ustedes entenderán a lo que me refiero cuando les digo prepárense bien para ese día ánclense en el poder del propio santo Cristo interno y sientan que tienen acceso total a mi consejo mi amor y a la luz de mi corazón en el momento en que me lo avisen estoy ansioso estoy ansioso de asistirlos en todas las formas posibles quiero compartir con ustedes mis planes mis deseos mi visión quiero compartir mi vida con ustedes y mi sentimiento del poder que tiene la llama dentro de sus propios corazones realmente son mis amigos y yo los sostengo a cada uno en gran estima por vuestro deseo de asistir en esta hora a mi causa de libertad sepan que los amo y para finalizar les pido que contemplen lo siguiente no puede haber amistad a donde no hay libertad Saint Germain y para finalizar Tomando una inspiración profunda, exhalemos suavemente y abramos los ojos para hacer juntos estos decretos de libertad. Amada poderosa presencia yo soy, y gran hueste angélica, yo les entrego mi libertad incondicional a través de esta personalidad externa. Expandan la llama insustenta en mi corazón y produzcan la perfección en mi ser y mundo. Elévenme a la ascensión rápidamente, yo soy la resurrección y la vida de todos los poderes del fuego sagrado que elevan todo hacia la libertad, que me traen gloria, fuerza, maestría y dicha por toda la eternidad. Poderosa presencia yo soy, te invoco como nunca antes, respóndeme con la plenitud de tu libertad. Yo soy la libertad del gran yo soy. Exijo que el poder cósmico de la victoria del yo soy cósmico y de la diosa de la libertad sea atraído a mí y a mi alrededor. Yo soy el oído que escucha las campanas de la libertad que tengo ahora. Amada Madre Mercedes, Chohan del séptimo rayo, amado Maestro Ascendido Saint Germain, extiendan sus brazos amorosos sobre las razas evolucionando sobre la tierra y descarguen todo el poder del amor y la liberación de la llama violeta a través de sus cuerpos internos y conviértanlos en focos vivientes de fuego violeta con plena conciencia de la importancia que eso representa y con el sentimiento, la constancia y el deseo de servir a este planeta en su evolución destinada. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, desde el corazón de Alfa y Omega, anclado a través de Shambhala, donde se conoce el poder de la transmutación, amados seres ascendidos, representantes de la liberación de Dios, sellen, sellen, sellen a nuestro bendito planeta Tierra en la perfección aceptada, sostenida y proyectada por la presencia luminosa de su majestad Saint Germain. Permitan que el poder de la transmutación de la perfección contenida dentro de la sagrada llama violeta del amor liberador actúe en forma dinámica a nivel individual y colectivo en cada corriente de vida en este país y continente, transformando toda efluvia destructiva en la perfección del plan divino de Dios para cada nación sobre la Tierra. Poderosa presencia yo soy, y todos los grandes seres y poderes de la luz del gran Sol central, pongan la acción dinámica a la luz cósmica y los rayos de luz cargados con la calificación y poder del amado Maestro Ascendido Saint Germain y la Divina Llama Violeta, consumidora, para que actúen a través de la superficie de la Tierra y de su atmósfera. Disuelvan y consuman instantáneamente la sustancia mal calificada alrededor de cada individuo, que el poder de su propia luz pueda ser puesto en acción dinámica instantáneamente. Poderosa presencia yo soy, despierta a la humanidad, abre todos los canales y haz que todos acepten tu poderosa presencia ahora y reciban tu eterna libertad. Yo soy la libertad del amor divino de los Maestros Ascendidos, rigiendo en todo momento. Yo soy la resurrección y la vida de la pureza, el amor, la fuerza, la victoria de la llama invencible del fuego sagrado del Cristo Cósmico y de los Maestros Ascendidos, que aniquila todo lo que no sea la libertad invencible de Dios por toda la eternidad, en todas partes y para siempre. Yo soy la presencia de la amada Madre Alexa, expandiendo, expandiendo, expandiendo la presencia solar de la libertad eterna de la llama violeta consumidora del amor por toda la Tierra. Yo soy la presencia de la amada Madre Alexa, expandiendo, expandiendo, expandiendo la presencia solar de la libertad eterna de la llama violeta consumidora del amor por toda la tierra. Yo soy la presencia de la amada Madre Alexa, expandiendo, expandiendo, expandiendo la presencia solar de la libertad eterna de la llama violeta consumidora del amor por toda la tierra. Fuego violeta, transmuta, transmuta las causas y núcleos de toda maldad. Solo a una causa yo soy consagrada, la causa es amor, el tono es sagrado. Fuego violeta, transmuta, transmuta las causas y núcleos de toda maldad. Solo a una causa yo soy consagrada, la causa es amor, el tono es sagrado. Fuego violeta, transmuta, transmuta las causas y núcleos de toda maldad. Solo a una causa yo soy consagrada, la causa es amor, el tono es sagrado. Nosotros, los hijos del amado Maestro Ascendido Saint Germain, aceptamos, sostenemos y proyectamos esta perfección para todas las naciones de la tierra, aquí y ahora, y aceptamos todo esto realizado ya por el más sagrado nombre de Dios, Yo Soy. Así es, Todopoderosa Yo Soy, Todopoderosa Yo Soy, Todopoderosa Yo Soy. Vamos a hacer ahora la práctica del Santo Aliento para expandir la llama violeta de la libertad espiritual por toda la tierra. Vamos a hacerlo respirando en cuatro tiempos. En el primer tiempo inspiramos, en el segundo tiempo retenemos, en el tercer tiempo exhalamos, y en el cuarto tiempo descansamos sin aire en los pulmones. Al inspirar visualizamos la llama de la libertad ingresando en nuestro cuerpo a través de la respiración. Al retener, visualizamos la llama de la libertad ardiendo en nuestro cuerpo a la altura del corazón. Al exhalar, visualizamos la llama de la libertad saliendo de nuestro cuerpo, añadiendole nuestro amor y luz. Y en el cuarto tiempo proyectamos la llama violeta de la libertad y la visualizamos envolviendo a toda la tierra en un instante. Recuerden que yo voy a hacer entonces, vamos a hacer nosotros esta afirmación en voz alta. Y en cada uno de estos tiempos, ustedes van primero a inspirar, en el segundo tiempo absorber, tercer tiempo exhalar, y cuarto tiempo descansar sin aire en los pulmones. Comenzamos. Inspiramos. Yo soy inspirando el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado Saint-Jean-Main. Yo soy absorbiendo el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado Saint-Jean-Main. Yo estoy expandiendo el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado San Germain Yo estoy proyectando el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado San Germain Yo estoy inspirando el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado San Germain Yo estoy absorbiendo el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado San Germain Yo estoy expandiendo el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado San Germain Yo estoy proyectando el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado Saint Germain Yo estoy inspirando el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado Saint Germain Yo estoy absorbiendo el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado Saint Germain Yo estoy expandiendo el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado Saint Germain Yo estoy proyectando el sentimiento de libertad de la llama violeta desde el amado Saint Germain Envueltos y sellados en la llama de la libertad, afirmamos, yo soy un vehículo santo, a través del cual el Maestro Saint-Hermain vierte la cualidad divina de la libertad espiritual. Ahora vamos a visualizar la llama de la libertad espiritual envolviendo a toda la Tierra. Vamos haciendo el recorrido de la Tierra de oeste a este, recorriendo todo el continente africano, Europa, Asia y damos la vuelta completa a Australia hasta llegar a la costa oeste de toda América. Y nuevamente recorremos con la llama violeta, como si fuera una gran antorcha que nosotros llevamos en nuestra mano derecha encendida. A todo África, a todo el continente europeo, a todo Asia, Australia, Nueva Zelanda, todas las islas del Pacífico y llegamos nuevamente a la costa oeste de toda América. Nuevamente envolvemos, envolvemos en la libertad espiritual a todo el planeta, África, África, de norte a sur, el continente europeo, Asia, Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico y toda América. Y en el nombre de nuestra presencia de Dios yo soy, como un solo cuerpo de luz. Le pedimos al Maestro Saint Germain, Avatar de la Nueva Era de Acuario, a la diosa de la libertad y a todos los seres del séptimo rayo que liberen, liberen, liberen a toda la tierra, de todo poder opresor, de toda dictadura, de toda represión y de toda forma de pensamiento que vaya en contra de la libertad y de los derechos humanos. Maestro Saint Germain, libera, libera, libera a la tierra, libera, libera, libera a la tierra, descarga el más puro sentimiento de libertad en los corazones de todos los líderes, de todos los presidentes, de todos los reyes, monarcas y toda persona que tenga el poder, y la decisión, en todos los países del mundo. Libera, libera, libera a la tierra, de toda opresión, libera, libera, libera a la tierra, de toda dictadura. Yo soy la resurrección y la vida de la amada libertad en cada corazón humano. Yo soy la resurrección y la vida de la amada libertad en cada corazón humano. Yo soy la resurrección y la vida de la amada libertad en cada corazón humano. Yo soy la resurrección y la vida de la amada libertad en cada corazón. Yo soy la resurrección y la transferrocción y la vida de la amada libertad en cada corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sentimos como la llama de la libertad que arde en nuestros corazones se expande con la luz de mil soles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amada presencia yo soy, afirma y sostén tu eterno dominio y mantennos siempre en perfecta armonía, victoriosa libertad, perfecta paz y realiza tu perfección eternamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te damos las gracias. Reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz de la única conciencia universal. Con el único deseo de servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy, que la paz sea con toda vida en todas partes. Gracias. 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 Gracias.